Cuando te sientas cansado y triste brinda una sonrisa No hagas culpable de tus problemas a los demás Tú puedes marcar la diferencia con optimismo Siembra en la tierra de la esperanza y cosecharás Por amor a Jesús marquemos la diferencia Por amor a Jesús marquemos la diferencia Orientación de luz marcando la diferencia Por amor a Jesús Nunca le niegues tu mano amiga al que lo pide No importa sexo, color, ni raza pues que más da Si somos hijos de un mismo padre y eso nos basta Para luchar por un mundo nuevo en hermandad Por amor a Jesús marquemos la diferencia Por amor a Jesús marquemos la diferencia Por amor a Jesús marquemos la diferencia Orientación de luz despertándote con Dios Por amor a Jesús marquemos la diferencia